Y vámonos con mi querido Mauricio Mechulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Mario, qué gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia, como cada domingo. Igualmente. A ver, platicamos ahorita antes del corte, decíamos, Estados Unidos está cambiando algunas de las ideas, como la salida de Afganistán, y lleva esta discusión, después del trompismo, de qué tanto tiene que estar en el mundo, qué tanto se tiene que retirar, si está de vuelta con la administración de Biden, y en qué términos está de vuelta. Cuéntanos, ¿cómo estás en estas discusiones? Mira, Mario, creo que aquí vale la pena irse una pizca atrás. Porque, bueno, obviamente Biden, desde su visión, su postura política, lo que ha argumentado es que el objetivo era terminar con Al-Qaeda, era terminar con Bin Laden, y no necesariamente terminar con Al-Qaeda, sino lograr que Al-Qaeda no representara una amenaza a Estados Unidos. Entonces, su argumento es que Al-Qaeda hizo metástasis. Al-Qaeda se convirtió en distintas organizaciones dispersas en distintas partes del mundo, y ya no, la amenaza ya no está en Afganistán. Sin embargo, Mario, quiero, por favor, llamar la atención, escribí un texto de esto el día de ayer en el Universal, no porque yo defienda para nada ni a Biden ni tampoco la otra postura, pero sí me parece interesante entrar en esta discusión. Fíjate, Mario, en 1997 se funda un think tank, es decir, una casa de pensamiento, un centro de pensamiento e investigación, llamado el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Recuerda, estamos en 1997 y lo que hacen es una crítica feroz de Bill Clinton, porque dicen estos autores que la política exterior y de seguridad de Estados Unidos está a la deriva. Ahora, lo interesante es que cuando hacen sus propuestas, estos autores lo que dicen es que Estados Unidos necesita una política neo-riganiana, o sea, la usanza de Reagan es imponer su moral, imponer la democracia a través de la fuerza y enfrentar a los regímenes hostiles. Ya desde entonces se va a utilizar el término de los regímenes canalla, los regímenes rufianes, estos regímenes fuera de la ley que amenazan la paz global y que tienen nombre y apellido y son Irak, Irán, Corea del Norte, Afganistán bajo los talibanes, Libia, o sea, son una serie de regímenes que había que enfrentar. Pero lo interesante, Mario, es que esto es cuatro años antes de los ataques del 11 de septiembre. Ahora, ¿quién firma esta carta? Fíjate bien, de las 25 personas que firman la carta de principios de este think tank, de esas 25, 10 personas pasan a ocupar puestos cruciales en la administración Bush. Ahí tienes al vicepresidente Chini, ahí tienes al secretario de defensa Rumsfeld, tienes al subsecretario de defensa Paul Wolfovich y tienes otras personas que por ahí siguen rondando en la actualidad y luego forman parte, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El jefe negociador de la delegación estadounidense ante los talibanes, que termina con el acuerdo que firma Trump con los talibanes, es precisamente uno de los firmantes de esta carta, que además fue embajador de Estados Unidos en Afganistán, fue embajador de Estados Unidos en Irak, y fue embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. En fin, el tema aquí es que no se trataba solamente de perseguir al Qaeda y de terminar con Bin Laden. Este es en esencia el análisis que tenemos que hacer. Su objetivo, aquellas personas que toman el poder, básicamente, podríamos decirlo así, ocupan la Casa Blanca. Ahí está, por ejemplo, Jeff Bush, el hermano, el hermano de George W. Bush, también es firmante de esa carta, tienen una altísima influencia para diseñar toda la política exterior que implementa George Bush y que va a terminar con la intervención en Afganistán, posterior a los ataques de los 10 septiembre. Vale recordar, son ocho años, del 2000 al 2008, porque se reelige George Bush, hijo, y son ocho años de poner en práctica estas ideas. Son estos años de poner en práctica estas ideas. Luego llega Obama con el discurso de que había que retirarse de Afganistán y de Irak, pero en el pentágono le dicen no es posible, es necesario subir el número de tropas y con Obama vamos a ver un repunte en la cantidad de tropas. O sea, el tema es que ya cuando entra Obama, la situación está ahí. Es una situación que viene generándose durante los últimos ocho años y por lo tanto la decisión de Obama no era si salirse o no salirse, sino cómo llevar a cabo adecuadamente una salida, porque Obama creía en la salida y Biden era el vicepresidente de Obama, abogaba fuertemente por salirse. Porque hay que entender que quienes toman la Casa Blanca en 2009 tienen ideas opuestas a todo este grupo que te estoy describiendo en este momento. Y Biden forma parte de este grupo opuesto, que obviamente en este momento están haciendo sus críticas. Hay gente que ya no vive dentro de este grupo de firmantes, pero hay gente que está haciendo críticas fuertes a la manera como Biden se sale, pero también a la decisión estratégica. O sea, aquí nuevamente, el tema era posicionar a Estados Unidos ahí en el centro de Asia, en el caso de Afganistán, en el centro de Medio Oriente, en el caso de Irak. O sea, tú imagínate Estados Unidos posicionado en esos sitios estratégicos y desde ahí tener los pies puestos con bases militares, con tropas, para determinar lo que estaba sucediendo con los regímenes hostiles y también con Rusia y con China y con otras potencias que podían representar intereses encontrados con Estados Unidos. Ahí Afganistán está en la frontera de Irán. Irán es uno también de los miembros del eje del mal. Era un tema muy moral, Mario. Era decir que Estados Unidos estaba haciendo el bien, que iba a llevar la democracia y la paz y la moral, un comportamiento moral, ante estos regímenes canalla. Entonces, nuevamente, no se trataba solamente de cazar al terrorista, autor intelectual de los ataques desde el 12 de septiembre. Ese era un tema menor dentro de todo el plan estratégico. Entonces, ahora, retirado Estados Unidos y una vez que los talibanes ocupan el gobierno en Kabul, pues vale la pena repensar todas estas ideas y todas estas estrategias. Biden, obviamente, lo defiende y dice que Estados Unidos no tenía que estar físicamente ahí. Estados Unidos puede llevar a cabo toda una labor diplomática para perseguir los derechos humanos y para buscar sus intereses y se puede concentrar más en sus verdaderas amenazas. Las verdaderas amenazas de Estados Unidos, dice Biden, son China y Rusia y otros regímenes que no están necesariamente ubicados. En Afganistán, lo de Afganistán solo nos estaba distrayendo. Eso es básicamente la discusión. ¿Cómo ves, Mario? Pues muy interesante y la pregunta es qué tanto va a lograr tener el capital para sacar adelante esta agenda, esta visión, porque es notable la caída en la aprobación, por ejemplo, de las notas de la semana, la caída en la aprobación del presidente Biden, que iba muy bien porque en el tema económico la economía se ha recuperado y el empleo se ha ido recuperando, pero este asunto de la salida de Afganistán se cae, aunque me llama la atención que, por ejemplo, en el tema del asilo de los afganos, la opinión pública parece estar a favor, lo cual es interesante después de todos los cuatro años de trumpismo y este discurso anti-inmigrantes y anti-refugio y anti-el resto del mundo, es interesante a ver si Biden logra salir de esta con capital para empujar esta visión, ¿no? Mira, aquí lo importante de lo que estás diciendo es esto, la grandísima mayoría de estadounidenses aprueba la salida de tropas de Afganistán porque desde hace muchos años se viene monitoreando están en contra de estas intervenciones largas, que consideran ajenas, que consideran costosas, entonces, digamos que en concepto están de acuerdo en haberse retirado de Afganistán, pero están muy en desacuerdo en la forma como esto se llevó a cabo, o sea, la desaprobación de Biden obedece sobre todo a la forma, a la manera como esto ocurre porque nadie preveía que los talibanes iban a tener el control del país en solo 11 días y que además se iba a dar bajo estas condiciones de caos en el aeropuerto, personas muriendo montadas en los aviones, el atentado terrorista le pega muy fuerte a Biden porque eso sí, el terrorismo es una elevadísima preocupación dentro del electorado estadounidense y consideran que hay un temor de que ahora que Estados Unidos abandone Afganistán pues se vuelva a cometer un atentado terrorista y claro que le pega a Biden porque además esto se junta con temas de política interna que podremos ver en otros momentos solo eche un vistazo a los temas de los desastres naturales de las últimas semanas y la dificultad que está teniendo Biden para aprobar el presupuesto marcadamente en el Senado y todo esto en conjunto genera un desplome en su aprobación que por supuesto el presidente hace solo unas semanas no estaba previendo. De acuerdo, gracias querido Mauricio como siempre. Al contrario querido Mario un gusto saludarte a ti a la audiencia me puedes seguir en Twitter arroba Mauri MM en Instagram arroba Mauricio Mesh y vamos platicando sobre estos temas un poquito más a fondo y aquí cada domingo gracias Mario. Gracias, gracias gracias Mauricio y gracias a usted por habernos acompañado con toda nuestra promoción aquí en Foro TV y yo le deseo ya lo sabe que tenga usted una magnífica pero una magnífica semana. ¡Gracias!